Hoy te voy a abrir los corridos más ratitos con esto Vamos a dar por ahí mi caballo en sillado Arre, arre De una vez Mi caballo en sillado me está esperando ya Mi vida te la dejo y mi corazón se va Mi caballo en sillado me está esperando ya Mi vida te la dejo y mi corazón se va Arre, arre Por medio de placer, por medio del dolor Serás pequeña y hermosa, la dueña de mi amor Por medio de placer, por medio del dolor Serás pequeña y hermosa, la dueña de mi amor Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un sospeo que el viento llevará Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un sospeo que el viento llevará Por medio de placer, por medio del dolor Serás pequeña y hermosa, la dueña de mi amor Por medio de placer, por medio del dolor Serás pequeña y hermosa, la dueña de mi amor Serás pequeña y hermosa, la dueña de mi amor Por medio de placer, por medio del dolor Serás pequeña y hermosa, la dueña de mi amor Por medio de placer, por medio del dolor Serás pequeña y hermosa, la dueña de mi amor Se quedó esa bonita pieza Seguimos continuando por acá a la mesa de la sierra Eso